¿Qué es la organización de Buenos Vecinos de A? Estamos acá porque tenemos cuestiones de inseguridad tremendas que se apresentaron con la pandemia y con la cuarentena. Balvarrera está atravesada por el narcomenudeo, tiene búnker, se venga de roga y tiene corredores narcos. Los vecinos son lugares donde el vecino a cuatro cuadras a la redonda no puede transitar porque es robado, golpeado o muerto. Nosotros además tenemos locales de celulares robados en el barrio, o sea, es un lugar donde la mafiosidad se instala y si el Estado, Corteño, la Fiscalía, el Gobierno Central y la Policía no actúan, los vecinos que estamos a la merced de la mafia. De enero a esta fecha tenemos graves problemas de inseguridad y con la pandemia el sistema de la distribución narco subió muchísimo el lugar de bajar. ¿Han tenido alguna respuesta de parte del Gobierno de la red? No, nosotros estamos portando por esto, porque ayer fuimos al Ministerio de Seguridad, que lo explicamos, normalmente durante los años anteriores teníamos un buen feedback con la comisaría, entonces se podía judicializar, se podía ajustar un poco el tema. Desde enero a la fecha, esta textura de la comisaría no tiene respuesta para todos los vecinos. O sea, no tenemos canales para comunicarnos porque la comisaría cercana no está por el tema de la pandemia, la red no va al barrio por el tema de la pandemia, entonces la única manera de decir lo que nos está pasando es esto.